Música Que tal gente Bueno así venimos Ay mamá Están locos, no sé si vamos a cazar algo pero que Si vamos a meter kilómetro Vamos a meter kilómetro De pasar bien, seguro Bueno acá vamos rumbo Rumbo hacia ellos, a ver que pasa esta vuelta Traemos cargando Los implementos Acá tenemos las pilas Los cargadores, bueno viene todo cargando Acá que salió Medio último momento y no teníamos todo cargado Así que bueno acá vamos A ver si tenemos suerte Esta vuelta Y queda para un rato todavía Esperemos llegar antes De la noche, con eso les digo todo, bueno Ahorri Están acapados Están pastoreando En la calle Se vienen estropeando con la seca Y no hay pasto No hay pasto, no hay agua Acá seguimos Palo y palo con ellos Y acá seguimos Y acá seguimos Bueno llegamos Entre dos luces pero llegamos Ya viene bajando ahí Estamos acá llegando Ya va la otra camioneta No se llega a ver Y acá va Y acá va Y ahora llegamos Juntar un poco de leña Prender un fuego Y aprontarse para salir a pegar una recorrida Lo bueno es que está todo tan seco Que va a dar para pegar una buena bichada con los visores Al estar seco se puede recorrer bastante Y eso No hay plantaciones Pero si andan rompiendo campo Así que bueno Vamos a ver si Si tenemos suerte En un rato Estamos con novedades Acá estábamos esperando Para afrontar el fuego Ya No se llega a ver Ahí tenemos el trailer con todos los perros No se ve nada Bueno acá estamos Pronto para poner un asado Esperando mañana Los perreros Los de visor Ya hace rato andan a la vuelta Vamos arriba a ver que pasa Nosotros estamos descansando con la perra para mañana Lo bueno es que mañana tenemos caballo para echar Así que Mañana viene larga y tendida si Dios quiere Va Voy voy Sigue 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, hoy tenemos transporte. Por suerte, no lo pude sacar. Después le vamos a hacer una filmación al transporte. Vamos a echar ahí. Ahí viene la camioneta con los rompes. Vamos a echar todo aquello allí que se llega a distinguir allí. A ver si echamos para... Tempranito. Bueno. Ahora al largar seguimos. Ahora bajamos acá. Los caballos van por fuera por el bañado. Y nosotros venimos recorriendo el monte por suerte el bañado con la seca. Está seco, seco, seco está el bañado. Está lindazo para recorrer. Lugar nuevo que no conocemos. Vamos a andar medio... Medio en la vuelta nomás. Esperemos poder recorrer bien. Con la seca. Más allá de que haya llovido. No se ve mucho rastro. Pero no me asegura que tienen que andar. Tenemos para rato igual, ¿no? Lo he bañado. Lo he bañado. Esto es impresionante lo largo y... Y ancho que es. Así que bueno. Es una caja de chanchos media viejona. Esa es la segunda que encuentro. Bueno, vamos arriba. Vamos arriba. Vamos arriba que arrancamos recién. Mirá, mirá que hay más. Los perros no están. Los perros se fueron todos. Qué viejita nomás. Vamos allá con una pisada. Vamos allá con una pisada. ams. A ver. ¡Suscríbete al canal! Encontramos uno solo, lo único que vengo... Bueno, bueno... Pero... Me vinieron los perros... Esto es fresco, pero no sé si se ve chancho... Pero lo único que vimos... No... No vimos mucho más... Al no haber mucha comida también acá los chanchos andan mucho... Buscando que comer... Lo que es imponente es la gordura que tiene el que está colgado... Pero imponente la gordura que tiene... Nos dimos cuenta de abrirle la panza a ver qué era que estaba comiendo... Pero acá andan los sándwiches... Comiendo macachines... Y porquería... Y una pisada, che... Los paro... La verdad es que los noto medio nerviosos... A ver un poco de tiempo... A ver... Está bueno para andar... Está bueno para andar... Está bueno para andar... Ahí viene el patrón que hace rato no lo veía... Que apareció... Y los buscamos a pie... A caballo... De noche con visor... Y le buscamos la vuelta... Los bañados la verdad que eran impresionantes... Eran los grandes... Si no hubiéramos tenido caballo... Se hacía muy difícil recorrer... Y andar... Más allá de que el bañado estaba seco... Se hubiera... Se hubiera complicado... Pero no los pudimos encontrar... Por lo general... Al no ver de noche con los visores... Después de día... Es difícil que haya chancho... Y de noche nos salgan a comer a los claros... O en algún lado... Y lo puedas ver en el... Lo podamos ver de noche... Y está... Habíamos visto solamente el padrillo bueno... Que la verdad era imponente... Era muy buen chancho... Además estaba gordazo... Y después los buscamos... Anduvimos... Andábamos en tres caballos... Este... Con los seis, siete perros de casa... Y con alguno que había llevado el canario... Y la verdad no pudimos encontrar chancho... Y se nos está haciendo un poco difícil... La verdad que hace tres, cuatro viajes... Que si bien alguno hemos agarrado a perro... Se nos ha complicado para encontrar chancho... Un poco por la seca... Otro poco por el tema de que estamos yendo a lugares que no conocemos... Entonces al recorrer se hace más difícil... Porque de repente dejas lugares sin recorrer... Que es donde habitualmente paran... Los lugares que conocemos... Que estamos yendo seguido... No anda tanto chancho... No va a haber tanta comida... Y son lugares que entra mucha gente de robada... Y bueno... Y mismo la gente de la estancia... A veces sacando ganado o algo... Los corretea... Está parando un poco chancho... Pero bueno... La verdad que pasamos bárbaro de vuelta... Un fin de semana con la barra espectacular... Unos días divinos... Otro campo nuevo... Que bueno... Que ya tenemos... Gracias al comportamiento de los perros... Y que bueno... Que saben como... Como más o menos somos... Tenemos entrada ahora para cuando quiéramos... Así que... Lo bueno que se hizo un lugar... Se mató bruto chancho... Se movió bien la perrada... Y bueno... Ahora ya estamos tirando línea... Buscando datos para el fin de semana que viene... Que el fin de semana largo... A ver si podemos hacer una de dos o tres días... Por lo menos para recorrer mejor... Ahí se viene el impacto... Este video nos lo mandó el topo a costa... Con Eduardo Godoy... Que bueno... Cuando vieron de cacería... La verdad que unos chanchos preciosos... Agarraron y bueno... Nos mandaron para compartir con ustedes también... La verdad que un padrillo buenazo... Lindo lindo... Gordazo... Y un tiro precioso... Tiraron los dos al mismo tiempo... Como quien dice... Y se vino a tierra... Y eso una chancha también... También de ellos... Eduardo Godoy y del topo a costa... Que nos mandaron... Que les dejo para compartir... Así que bueno gente... Vamos a prepararnos para el fin de semana que viene... Y como siempre les digo... Vamos arriba... Vamos arriba a los cazadores... Está vivo... Gracias por ver el video.